¡Es un mini sombrero! ¡Es un mini sombrero! ¡Es un mini sombrero! ¡Muy bien! ¡Es de tu look, Tania! ¡Es de tu look! ¿Está listo? Querida Ingrid, puedes empatar este juego o darle el gana al equipo contrario que para por las tortas abogadas. ¡Ay, esto es una ternurita! ¡Ay, por qué! ¡Es una ternurita! Es un cotorro con su jaula, así cotorro verde. ¿Está despeinado? No. ¡¿Qué haces, Tania? ¡¿Qué haces, Tania? ¡¿Qué haces, Tania?! ¡¿Qué haces, Tania? ¡¿Qué haces, Tania?! ¿Qué haces, Tania? ¡¿Qué haces, Tania?! ¡Él no está, taniño! ¡¿Qué haces, Tania?! ¡¿Qué haces, Tania?! ¡Ven! ¡Para! ¡Apáricanos! O sea, jaudita, ¿y es de perrelys? ¡¿Sí?! ¡¿Sí?! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡ İdíven! ¡Nos le estamos metiendo! ¡Hasta, medio calor! PORQUE ES NETA. ASEGURAS QUE ES NETA. TE DOY UNA OPORTUNIDAD. LO DESAPAMOS Y ES... META. 5, 3, EL ETIMO DE PONCHO.